Hey amigos de Pitstop, ¿cómo están? Mi nombre es Federico y hoy tenemos un vídeo bien interesante por dos motivos El primero es que es el primer facelift que tenemos en el canal, ya tuvimos la versión anterior, ahora tenemos la versión renovada y el segundo es que es una camioneta muy muy interesante dentro del segmento de las SUV medianas Sin más preámbulos, sin más que decir, acá se las tengo La Peugeot 3008 en su versión GT modelo 2021 Una SUV que cambió poco, pero tuvo cambios bien interesantes, vamos a conocerlo Lo que más cambió de esta camioneta es la parte frontal, acá tenemos un frente totalmente renovado que lo primero que vemos son unas luces totalmente nuevas con un diseño mucho más afilado, mucho más agresivo Tenemos el mismo colmillo que habíamos visto en la 2008, acá lo tenemos y la parrilla también cambia totalmente Esta es una parrilla que se ve bastante integrada con el bumper, acá lo podemos ver donde estas partes, estas piezas se juntan mucho con el bumper, se ve bastante agresiva y acá nos damos cuenta que no se activa ni nada, pero si da una muy buena refrigeración Acá tenemos el león de la marca y una pequeña cámara de visión frontal Algo muy interesante es que ahora tenemos en la parte del capó la insignia 3008 y esto me he puesto en la 2008 también, ya lo habíamos visto Tenemos acá en esta parte una simulación de unas tomas de aire en color negro y ya, básicamente eso es el cambio del freno La parte lateraria en la parte de medias, esta camioneta es totalmente igual a la anterior Vamos a tener el mismo espacio, las mismas cotas tanto en distancia entre ejes, altura, longitud, anchura es totalmente igual La parte trasera no sufrió tantos cambios, pero los cambios que tiene son bien interesantes Realmente, el cambio más notorio que tenemos son las luces que antes, si lo recuerdan de nuestro video anterior Si no lo han visto está acá arribita Estas luces antes eran en fondo rojo, ahora las tenemos en fondo transparente y las garras del león se ven mucho más marcadas en los stops De resto, también cambiamos el 3008, ahora lo tenemos acá a la izquierda y prácticamente ese es el cambio exterior Ahora, vamos a verla por dentro Miremos ahora las diferencias que tiene esta camioneta por dentro Empezamos acá por la puerta donde tenemos este tapizado ahora tipo alcántara Antes era tipo tela y este pues tiene la desventaja que se puede ensuciar un poquito más fácil Acá en la parte izquierda tenemos ahora el control para activar o desactivar el mantenimiento del carril Acá para abrir el baúl, para los sensores cuando cerremos el carro y dejamos de pronto el perro o algo adentro para que no se active la alarma Y el último botón sirve para prender o apagar el control de los niños, el de las puertas El volante sigue siendo totalmente igual El volante cuadradito, pequeñito, que ya habíamos visto desde la generación pasada Las levas de cambio en esta versión GT Si no estoy mal es la única que las trae Están fijas a la columna de dirección El tablero, totalmente digital Esto si no estoy mal creo que es para todas las versiones Sigue siendo prácticamente igual, con la misma información, los mismos modos Algo que cambia para la versión GT es esta pantalla Es una pantalla ahora de 10 pulgadas, mucho más horizontal Pero algo que no me gusta es que el Apple CarPlay o el Android Auto solo se reproduce en la mitad de la pantalla Hubiera sido chévere que fuera una pantalla completa pues para tener mucha más información El tema de los accesos directos sigue siendo prácticamente igual Para ejemplo, el aire acondicionado lo controlamos desde esta zona Todo toca manipularlo a través de la pantalla Pero bueno, eso ya lo conocemos desde la generación pasada Bueno, desde el Facebook anterior Ahí tenemos un puerto USB tipo A Una tomada de 12 voltios, acá un cargador inalámbrico El botón de Start-Stop está de este lado Y una novedad en esta parte de la consola central Es que antes teníamos el Drive Mode acá Una tipo perilla redonda Ahora lo tenemos acá abajo Y ahora tenemos un modo Echo Antes no lo teníamos Acá tenemos el freno de mano electrónico Y el control de descenso Que se puede pues Acá tenemos el freno de mano electrónico Y por último tenemos el control de descenso Acá no sé si se vea Pero esta consola es en negro brillante Y acá en esta parte sí se alcanza a ver Que ya está algo rayada Y la camioneta tiene 6.000 kilómetros 6.300 kilómetros Entonces pues es algo que hay que cuidar bastante Las entradas del aire acondicionado De los vents Siguen estando en la misma posición Y el mismo tratamiento que teníamos en las puertas Esta alcántara la tenemos acá Acá en las plazas de atrás Tenemos un espacio bastante bien Es prácticamente el mismo que teníamos en la generación pasada El tapizado de las sillas cambia Ahora tenemos la parte central de la alcántara Acá tenemos dos salidas de aire acondicionado Dos puertos USB tipo A en la parte de abajo Y una toma de 12 voltios Aquí ya no tenemos la salida de 220 voltios que teníamos en la generación pasada Porque pues realmente nadie usaba eso Tenemos techo panorámico con sunroof Y ya eso es básicamente lo que tenemos El acceso al baúl es bien interesante Porque tenemos el tema de la patadita por debajo Para poder abrir el baúl de manera electrónica Tenemos 580 litros de espacio Que acá se pueden dar cuenta Tenemos equipaje de 4 personas bastante bien Tenemos mucho espacio Y desde acá Lo primero que podemos hacer es abatir la silla de adelante Y lo segundo es que tenemos una salida de 12 voltios Una luz amarilla halógena Y pues bueno, tenemos bastante espacio Y el espacio es muy cuadrado Eso es bien interesante Acá debajo del doble fondo Tenemos una llanta de repuesto Ahorra espacios Y pues todo el tema de la herramienta Bien interesante ahí Para cerrarlo, igual Metemos el pie por debajo de la camioneta Y tiene el cerrado totalmente eléctrico Bueno, las sensaciones del manejo de esta camioneta Realmente no cambiaron para nada Se siente la misma camioneta Recordemos que tenemos la misma mecánica Un motor 1.6 litros turbo De 165 caballos 200 newton metro de torque Acoplado a una caja de 6 velocidades automática Esta caja pues es doble embrague El comportamiento dinámico está bastante bien Tanto en el modo eco como en el modo comfort La camioneta se siente con una muy buena respuesta Eso sí Siempre tratarán ir en el cambio más elevado Entonces al momento de una aceleración fuerte Pues sí tendrá un poco de turbo lag En el modo sport Algo que sí No ha mejorado para nada Es el tema del sonido falso Porque el sonido Se nota muy falso realmente Y pues habrá gente a la que le guste Habrá gente a la que no le guste Porque pues Lo otro que tenemos Es que las levas Siguen fijas a la columna de dirección Y son algo pequeñas Para estar fijas a la columna de dirección Esto que quiere decir Que si uno está en curva Y necesita hacer un cambio Tanto ascendente como descendente Pues va a tener que ponerse a buscar Donde está la leva Pero es más cuestión de acostumbrarse O de únicamente llevarla en modo manual El equipamiento general Como les había dicho en septiembre Esta camioneta viene muy bien equipada Tenemos masajes Tenemos calefacción en las sillas Tenemos una pantalla táctil Tenemos mantenimiento de carril Y ya que estamos hablando del mantenimiento carril Algo muy interesante Es que ahora el botón No está como dos menús Adentro de la pantalla Sino que tenemos el botón Acá a la izquierda Para activarlo Desactivarlo De una manera mucho más rápido Y mucho más cómoda Muy bien ahí Por esa parte También tenemos La cámara de visión frontal La cámara de visión trasera Y nos hacen una cámara 360 Que la verdad Se ve bastante bien Y es muy precisa Miriam yo que No le hace falta Camaras en los espejos Para tener visión 360 Así está perfecto Otra de las cosas interesantes Es que tenemos Es control de puntos ciegos En los espejos Esta camioneta Tiene reconocimiento De señales Del límite de velocidad Nos va a indicar Pues en el tablero Cuál es el límite de velocidad De la vía por la que vamos Tenemos techo panorámico Tenemos también control automático De luces Eso quiere decir dos cosas La primera Es que si está de noche Y vamos por carretera Las luces Van a prender unos bombillos Hacia adentro de la curva Para tener mayor visibilidad Y la segunda Es que si llevamos las luces altas Y la camioneta detecta Que viene otro carro Las va a bajar automáticamente Esto está muy interesante Respecto al pre-face loop A la versión que habíamos probado En septiembre No tenemos nada menos Seguimos manteniendo lo mismo Contamos con lo exacto Que les acabo de mencionar El comportamiento sigue siendo Pues el mismo En cuanto a consumo Esta vez si se ha ido Un poquito más arriba En consumo Respecto a la A la camioneta Que habíamos probado La vez pasada Pasó de 50 A 47 Que pues es Prácticamente Nada Es más cuestión de De controlar el tema De los modos de manejo Y eso que en esta Tenemos el modo eco Actualmente Esta camioneta La versión GT Cuesta 136 millones de pesos Cerrados 135 900 Y es realmente Una muy buena opción Si uno se pone a ver En el mercado De las camionetas medianas Con la cantidad De equipamiento Que tiene esta Son realmente pocas Y ya en marcas premium Si nos vamos Por encima De los 200 millones de pesos A ustedes les gusta Esta camioneta O no les gusta Realmente Vale muchísimo La pena Es una camioneta Muy interesante Es una camioneta Muy completa Y para una familia De 5 personas Va a estar Más que suficiente Por temas de consumo Por temas de espacio De comodidad De tecnología Va bastante bien No siendo más Yo los dejo por el día de hoy Mi nombre es Federico No olviden Que en la página Estará toda la información De la reseña Con los datos Realmente con todo Síganos en Instagram En Facebook En TikTok Síganos en todos lados Donde nos encuentren Y ya Bye bye